La influencia de los medios de comunicación y la incidencia de los mismos en el tratamiento de información relativa a niños y niñas es una preocupación permanente de la Autoridad de Salud en cuanto al respeto de su integridad y sus derechos. Por lo anterior, la Ceremi de Salud, a través de la Unidad de Protección a la Infancia y la Mujer, organizó un encuentro con los medios de comunicación y con los periodistas de instituciones relacionadas al ámbito social para abordar esta temática. En la oportunidad, la profesional a cargo de la Unidad, María Isabel Vélic, efectuó una exposición presentando, entre otros aspectos, lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en relación a los derechos de los niños y a todos los componentes de sus vidas, señalando además. Hoy día estuvimos haciendo una jornada de conversación respecto a los derechos de la infancia y el tratamiento de las noticias en los medios de comunicación, observando que existe mucha información que tiene una desprotección respecto a los niños y las niñas y cómo podemos hacer que los medios de comunicación traten a la infancia con una manera distinta, con más dignidad, con más respeto y evitando la discriminación y la estigmatización. Es por esto necesario generar instancias de reflexión y de diálogo con los medios de comunicación sobre la importancia de conocer los derechos de niños y niñas, a su vez una adecuada protección de sus identidades, sus entornos y sus familias. Los representantes de los medios asistentes opinaron que es necesario recordar que una de las primeras funciones de los mismos es educar y en lo posible fomentar valores. Explican que a la hora de cubrir y difundir una noticia relativa a niños y niñas, el tratamiento dependerá exclusivamente del medio y de su línea editorial. No obstante, admiten que hoy nuestra sociedad privilegia la información sensacionalista, aumentando el grado de morbosidad y especularidad de la población frente al tratamiento de las noticias. A su vez, los padres, madres, cuidadores y tutores deben reconocer estos riesgos al interior de sus hogares y evitarlos.